Esto es Radio TV Revolución transmitiendo los sucesos que mueven a México y al mundo. Este día tan especial, febrero, mes del matrimonio colectivo. Mi chicotito, Lulia Ruiz Sánchez, agradezco. Todos tenemos nuestro chicotito y ustedes vienen por el suyo, amigos. Tiene gran trascendencia esto, amigos. Tiene la trascendencia de que se le va a dar una certeza legal y jurídica al hecho de hacer un núcleo de familia, de casarse. Es el mejor apoyo que le pueden dar ustedes y certidumbre a su familia y a sus hijos. Aunque me digan chicotito, pero mirenle la cara, qué contento está. Y si los maridos van a estar contentos porque las chicotitos los tratan bien, pues yo creo que vale la pena la unión, ¿verdad? Felicitarlos de antemano por la decisión que tomaron, porque de verdad es muy importante la unión de la pareja para formar hijos, para formar ciudadanos del futuro, o sea, honestos. Que tengan sus valores muy bien puestos para que sean alguien en el día de mañana. Bueno, y los felicito y ojalá sean tan felices como lo soy yo. Bueno, a mí como oficial me toca dar la última estocada. No vengo a leer el repisto de Melchor Ocampo, que ya no se utiliza desde el año 2011. Hoy es un texto más actualizado. Lo que como oficiales nos corresponde en estos nuevos tiempos, con estas nuevas leyes, es decirles a ustedes, a las nuevas parejas, a los nuevos contrayentes, cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones que derivan a partir de que ustedes celebran el matrimonio. Yo no me queda más que preguntarles a todos ustedes, a los que estamos reunidos el día de hoy, a ustedes a las parejas, por supuesto, si vienen el día de hoy, libre y voluntariamente, lo digo para todos, y quiero que me respondan, si vienen todos libres y voluntariamente a contraer matrimonio. ¿Todos vienen libres y voluntariamente o hay alguien que ven obligado? No escuché. Si no, cancelamos las actas ahorita. ¿Vienen libres y voluntariamente? ¡Sí! Muy bien, así quería escucharlo. Bueno, y como todos ustedes, hombres y mujeres, vienen libres y voluntariamente a contraer matrimonio, se vienen a recibir como esposos y como esposas ante la ley, con todos los derechos y las garantías que ello trae consigo, pero además con las obligaciones y los deberes que ello implica. Muchas felicidades a todos ustedes y enhorabuena. Iván Guadalupe Gutiérrez Espinosa y Sedene Carolina Barba Molina. ¡No! Oye, pero contento. Ah, claro. Pero especialmente, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por formar parte de esta bonita campaña que la gobernadora Pablo Lich nos instruyó a la Secretaría de Gobierno para que lleguemos a todo el Estado de Sonora, a los 72 municipios de Sonora con la finalidad de darles mucha certeza, mucha seguridad jurídica a quienes viven, quienes vivían, quienes están por empezar una nueva etapa como la es, la que ustedes acaban de hacer, entrar a la nueva etapa de sus vidas como lo es formalmente y legalmente el matrimonio. ¡Gracias! 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 Gracias.